Vámonos aquí sus compas de autoridad elegante con otro covercito y dice No me estés chingando los mensajes, te miré contenta en otra parte Tú era mi herida, yo era tu escarpe, subí de a mi troca y todo quedante Pobrecita ahora se queda mirando, la que era la dueña ahora es navegando Hasta le compraron la yeguagón, pero la engañan en cualquier antro Y yo no me asusto, no soy perfecto, yo miraba virtudes, no defecto Si te emborrachas ya no me marques, tal vez yo no pueda controlarme La cadena me brilla al obscuro Huele a la cara de una güera, me culo Tirando billetes me amanezco Siento que ya casi te supero Pobrecita ahora se queda mirando, la que era la dueña ahora es navegando Hasta le compraron la yeguagón, pero la engañan en cualquier antro Y yo no me asusto, no soy perfecto, yo miraba virtudes, no defecto Si te emborrachas ya no me marques, tal vez yo no pueda controlarme Chule 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 Gracias.